Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Los veo con cara de mucho viaje. Bueno, para nosotros, bueno, yo soy Vicente Gatica, soy el intendente de aquí, Caralbares es nuestro director de medio ambiente, María Laura Tonero es ingeniera forestal y es quien nos viene a ayudar en esta jornada a debatir algo que es muy importante. Los árboles son un patrimonio natural de la humanidad y de los distritos y de los lugares como los nuestros, pasó a ser una política de Estado. Ya hoy el municipio, y ustedes representan a casi 14, me han dicho que están aquí, ya el municipio no es aquel que solo barre, alumbra y limpia, sino aquel que se ocupa de distintas situaciones que tienen una gran complejidad. Y el arbolado público es uno de ellos. Nosotros tenemos una larga tradición, si ustedes los que llegan por primera vez ven la cantidad de árboles que hay embragado, tiene que ver con que se ha venido preocupando los distintos gobiernos de preservar algo que es patrimonial, en este caso de los bragadenses, y que hay que cuidar. Yo valoro mucho desde siempre la participación y la agenda compartida de los distintos municipios, porque tenemos realidades parecidas, si bien todos somos diferentes, y creo que compartir la agenda y experiencias, porque todos y cada uno de nosotros tiene reclamos de los vecinos por distintas situaciones, todos tenemos soluciones, creo, en muchos casos parecidas y en otros casos diferentes. Y compartirlas aquí y escuchar a lo que técnicamente se puede mejorar, es una cuestión que me parece necesaria, ¿no? Así que espero que disfruten de esta jornada, que todos tomemos las experiencias de cada uno, más lo que los técnicos nos indiquen, y les llevemos soluciones a los intendentes, sobre todo este año que es un año impar. Por lo tanto, espero que disfruten de esta jornada, espero que nuestros funcionarios los atiendan como somos los bragadenses, buenos anfitriones, y que les den bien de comer. Así que los saludo, les agradezco la compañía, la visita, y por supuesto la ingeniera que nos va a ayudar durante toda la jornada, más nuestros técnicos aquí, que podamos aprovechar de esta jornada, y que se repitan, porque siempre de cada una de ellas sacamos conclusiones que nos ayudan a vivir mejor. Ustedes no se olviden que los árboles no solamente nos tapan del sol, sino nos protegen del viento, de las fuertes lluvias, y es un bien que hay que cuidar, y lo mejor posible, por lo tanto, repito, entonces, les agradezco la visita a todos ustedes, mándoles saludos nuestros a sus intendentes, y aprovechen esta jornada. Muchas gracias. Sí, bueno, buenos días a los ciudadanos. Esta jornada es interesante, porque han venido 16 municipios alrededor de la zona de Bragado, y esta jornada fue realizada desde la dirección del Ministerio de Agroindustria, entonces, es interesante porque va a marcar la cuestión legal, o sea, tener en cuenta la parte legal, la importancia del arbolado urbano, y luego los métodos de conducción, y asesoramiento también en lo que sea todo referido a árboles, nosotros también desde el municipio de Bragado estamos preocupados por el arbolado, no por una cuestión que esté mal, sino para seguir mejorando, además también estamos haciendo un estudio de huellas de carbono, en el cual una de las mitigaciones para capturar dióxido de carbono, los árboles son uno de los principales seres vivos que capturan dióxido de carbono y no emiten oxígeno. Entonces, este trabajo lo venimos haciendo, es amplio, y bueno, esta es una de las acciones para enmarcar toda esta importancia que tiene el arbolado. Teniendo en cuenta que vienen municipios de diferentes lugares, ¿se deben abarcar también distintos tipos de especies, o las especies que hay en Bragado son similares a la que hay en la región? Siempre cada municipio por ahí tiende a seguir el arbolado que existe, y a veces hay que ir viendo, porque siempre aparecen algunos problemas con el arbolado, del cual hay que ir cambiando. Pero desde provincia también vienen bajando una línea de qué especies y árboles poner. Repito, porque a veces se ponen árboles sin consultar y a veces no dimensionan el tamaño que tienen a pasar de los años y después causan dificultades. Entonces, la idea es poner un árbol en un lugar indicado para cada especie. También desde provincia la importancia es los árboles nativos. Entonces, bueno, le estamos dando nosotros también importancia a lo que son los árboles nativos, porque, bueno, tienen una mayor adaptación a cada nivel y darle la importancia para que no se pierda tampoco. ¿Quién está a cargo de dictar esta jornada y hasta cuándo se va a extender? Es la directora de Bosque, la ingeniera forestal, Laura Tonelo, del Ministerio de Agroindustria. La jornada va a ser a la mañana en el Teatro Contactino y terminamos, hacemos un almuerzo con nuestros visitantes en la laguna y ahí hacemos una demostración práctica también para alguna forma de conducción. Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.